... Septiembre 9 del 2014, es videograbada una nave nodriza en Grinia, Polonia. Se trata de un conjunto de luces sobre el mar Báltico. Las hemos llamado naves nodrizas, ya que se observa a objetos más pequeños que parecen salir o ingresar del grupo principal. La grabación es extraordinaria, no tenemos antecedentes similares en donde los objetos se introduzcan en el mar. Con anterioridad se habían visto sobre ciudades y cómo descendían objetos más pequeños sobre las casas. Aquí le mostramos cómo ocurre esto, ahora sobre el agua y en otros casos sobre la Pobla Transibir. Vea con cuidado. De acuerdo a lo que investigó nuestro compañero Santiago Iturria de la ciudad de Monterrey, en Polonia el testigo... ...capta en primera instancia a la enorme estructura. Está situada a una baja altitud sobre el océano y no muy lejos de la playa. El testigo capta en primera instancia a la enorme estructura. Está situada a una baja altitud sobre el océano y no muy lejos de la playa. De pronto un grupo de objetos desciende directamente hacia el océano y desaparece. Realizamos un acercamiento y aplicamos la cámara lenta. Vea cómo bajan. ¿Qué están haciendo en esta parte del mar? Aún no lo sabemos. Pero con anterioridad ya habíamos visto cómo estos objetos descendían de estas naves madres, pero sobre las ciudades. Veamos estas evidencias. El 22 de marzo de 2011, sobre San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia... ...fue captada una nave nodriza de gran tamaño. Se puede ver cómo entran o se unen objetos luminosos. En otro momento se ve con toda claridad cómo de ésta descienden objetos más pequeños aquí a la zona habitada. Un acontecimiento que incluso fue videograbado por distintas personas en ese momento. Por lo que la presencia de esta nave nodriza debió de ser espectacular. Los días 9, 10 y 11 de abril de 2012, sobre esta importante ciudad de Rusia, San Petersburgo... ...se presentaron una serie de avistamientos de naves nodrizas y también era posible ver que salían objetos que descendían a tierra. Las imágenes incluso eran presentadas en los noticieros de Rusia. En las diversas grabaciones se observa este patrón tan importante, en el que objetos más pequeños bajan a la ciudad. Eventos que han quedado marcados en aquellos que asombrados han captado con sus equipos de video y celulares esta presencia en nuestro mundo. Ahora recordemos que desde principios de la década de los 90 ya eran vistas estas enormes estructuras... ...y cómo objetos más pequeños entraban y salían de éstas. En las imágenes se puede observar con gran claridad que podría ser una nave nodriza, la cual se encuentra suspendida sobre las instalaciones de una base nuclear. Este punto es muy importante ya que se trata de un área sensible para la seguridad nacional de Alemania... ...y este objeto está ahí, suspendido sobre las instalaciones del complejo nuclear. También en las imágenes se puede ver en algunos momentos cómo objetos más pequeños parecen acoplarse a la nave nodriza. Vea con cuidado esta situación. En la comparación de las dos grabaciones podemos encontrar cierta similitud en las imágenes. Observe. Las imágenes son claras y podemos establecer que muestran una actividad inusual... ...la cual se ha estado presentando en nuestro mundo de manera importante. Aquí informó, para Tercer Milenio, Carlos Clemente. Musica de Farmer Musica de Farmer Los Morales Los Morales Gracias por ver el video.